Hola, qué tal, buenos días. Mi nombre, soy el ingeniero Alejandro Martínez de la empresa Magasa. Nosotros estamos ahorita aquí en la obra de Flandes 40, en el fraccionamiento Carlota. Estamos haciendo una residencia de tres niveles y un cuarto nivel, donde vamos a tener una recámara en la azotea. Estamos aquí en la... Primero quiero mostrarles, ya terminamos lo que es la obra negra, lo que son... Lo que fue los muros, las losas y prácticamente ya tenemos ahorita un mes con la tapa de acabados. Aquí en la tapa de acabados vamos a poner lo que son aplanados con mortero, cemento, arena y vamos a colocar por la parte exterior, vamos a colocar una pasta que se llama estuco. Estuco es lo que sustituye a lo que es arena de cemento, que es el tradicional. A diferencia de este estuco, pues les voy a comentar, estamos metiendo de la marca Zika, que es para exteriores y este estuco tiene unas microfibras que ayudan al agrietamiento de los muros. Estamos aquí en la azotea, tenemos la recámara de servicio, tenemos un cuarto principal, tenemos un baño. Y aquí en la azotea es importante que podamos ver, colocamos un entortado para las bajadas de agua pluvial, tenemos una bajada de agua pluvial en cada una de las esquinas. También el cliente nos pidió que colocáramos unos domos de cristal, también tienen pendiente, como pueden ver, para que nos evitemos las filtraciones hacia la construcción. Estos domos son muy funcionales porque bañan en los baños, en el área de jacuzzi y con este entortado que le dimos prácticamente han estado lloviendo ahorita y prácticamente está completamente seco. Realmente en uno, dos, tres minutos se vacía la azotea. Posteriormente se le va a poner un impermeabilizante con una duración de máximo de cinco a diez años para garantizar las filtraciones. En las esquinas perimetrales se colocó un pequeño chaflán de ocho centímetros perimetral, precisamente para evitar las filtraciones también. Dejamos preparaciones aquí en la azotea también de tubos de tres pulgadas para los aires acondicionados, para cinco aires acondicionados que vamos a tener en el interior de la residencia. Y ya dejamos todas las preparaciones, contactos para apagadores de 220, para los motores de los aires acondicionados. Entonces aquí prácticamente esto es lo que tenemos aquí en la azotea. Y vamos a ver otra parte.